Soy el activista Onel Nápoles Fernández, de la Unión Patriótica Cubana. Exijo respeto para los derechos humanos, respeto para la libertad de expresión, respeto para el pueblo cubano en general, que haya un salario justo, un salario justo, que las familias puedan mantener a sus hijos. Exijo libertad inmediata para los presos políticos en Cuba. Exijo democracia. Exijo que cese el hambre, que cese la miseria, la explotación y la humillación. Exijo respeto a los activistas de la Unión Patriótica y en general al pueblo cubano. Exijo mejor alimentación para los niños cubanos y para su pueblo en general. Exijo, en fin, la libertad para el pueblo cubano.